son pues nada más y nada menos con los que le ponen el ritmo y el sabor así que vámonos con un clásico que se ha vuelto este tema como les gusta, lo subimos a las redes y bueno pues tantas reproducciones que tiene este tema, vamos a bailar una perro huepa dale dale bonito por igual dale, dale, una perro huepa estás escuchando las perro huepas como les gustan estos temas dedicados para la gente de Toluca que ya nos viene acompañando, muchas gracias y bueno igualmente a los poblanos, a la banda de Tlaxcala a todo mundo, vamos a bailar dale, dale bonito Moricua sale toda la banda del Estado de México anda anda sonido like music toda la banda de Hidalgo siempre para mi esposa Leila sabe una perro huepa esa pelusa toda la bandota de Castillo sabe baila mi cumbia baila la mamá baila la mamá todos los toda la banda de Calpa y huehue toca baila la mamá como dice cumbia estas son las perro huepas de Papa perro si señor Ulises Monroli para mi cachorro Oscar siempre siguiendo la huella de Papi perro toda la banda de los rubios la banda de Toluca por favor venga vamos vamos venga anda ándale dale venga súbele Papa dale dale con sabor échale bonito Moricua dale dale vamos a bailar dice aquí ahora lo tengo que pasar aquí ahora lo tengo que pasar 7 y media vamos a bailar baila baila mamá sale todos los niños sin rencor y yo sin rencor ahora baila mamá cumbia vamos gozando dice we 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 now vamos gozando vamos bailando ahora dale 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 chiquicha dale chiquicha ahora que suena bonito boricua que suene esa baila que suene la campana señora julia navarrete que está vendiendo sus alitas ahí en la batera si señor me gusta el cristal me gusta la coca pero lo que más me gusta eso dice el monroy como toca lo dice el famoso mozo su amor diana organización mozo y arturo puro san pablito z san pablito z ahora toda la perro bandosa perrazo de corazón para luis enrique urba cámara sin miedo al éxito descócete como hilo de media ahí estás en dulce es para la transmisión ni rey ahorita explico por qué lo hago venga dale vamos venga toda la banda sabroso si señor vamos gozando toda la banda dale sabroso vamos a bailar vamos a bailar sabroso dice sabroso dímelo bonito dímelo con rapa niños sin rencor se acaba el movimiento más perro la perro banda